Arnulfo Rodríguez, director de análisis del Banco Multiva. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches, querido David. Estamos aquí evaluando la conveniencia de comentar sobre el Premio Nobel de Ciencias Económicas del 2024, que fue otorgado la semana pasada a tres investigadores con base en Estados Unidos, uno de ellos de origen turco, y de nombre Darón Acemoglu. Es interesante revisar el tema porque parece a modo para la situación que está atravesando México. En concreto, la motivación del Premio Nobel es por ofrecer un buen marco de referencia para el cambio institucional, proceso que estamos llevando en México en lo político, ahora en lo judicial, y que promete tener alcances mayores. Casi podría decirse que el Premio Nobel de Economía fue muy a modo por cuanto representa un marco de referencia en los acontecimientos que están pasando en México y en el mundo, donde muchos países han decidido instrumentar cambios grandes en sus instituciones. En concreto, estos investigadores, Darón Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, desarrollaron investigaciones sobre las razones por las que tienen éxito las naciones. Específicamente, escribieron un libro, dos de ellos, Acemoglu y Robinson, en 2012, que el título es muy claro, ¿Por qué fallan las naciones? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Y comienzan con una revisión desde cómo en el siglo XVI se crearon instituciones que se aprovecharon de las colonias, países que eran ricos en recursos naturales, terminaron empobreciéndolos y enriqueciendo a las metrópolis. Suena conocido, digamos. Por otra parte, ya más hacia los tiempos actuales, en ese libro también se hace un análisis interesante, incluso aplicado a México. Y yo creo que también podría derivarse a Rusia sobre la forma en cómo, y ahí hubo otra vez un cambio institucional, el gran cambio que se dio cuando México entró de lleno a lo que es la economía del consenso de Washington, al Tratado de Libre Comercio. Hubo un gran cambio de instituciones que se empezó a operar en los ochenta y que la administración de Carlos Salinas de Gortari llevó a efecto final. Bueno, realmente fue Cedillo quien lo llevó a efecto final, pero el gran salto lo dio Carlos Salinas de Gortari, y en el que se operó un cambio institucional importante en México. Bueno, estos autores critican fuertemente el hecho de que los procesos de privatización no beneficiaron a la población. Incluso el Tratado de Libre Comercio jamás trajo el aumento en los salarios que prometía en su inicio. Este punto de vista es interesante porque hoy estamos viendo otro cambio de instituciones, pero quería yo abundar en el hecho de que al tocar el punto de México ponen como ejemplo la privatización de teléfonos de México y destacan el hecho de que se permitió al grupo de Carlos Slim comprar la paraestatal y pagarla con las mismas utilidades de la empresa, dotándola además de un poder monopólico extraordinario. Y así fue el caso durante bastantes años. Bueno, este es un ejemplo de cómo ciertas elites se benefician del arreglo institucional. Los autores van más allá y son críticos. No sólo es el cambio político, hablan de la religión, el derecho. Recordemos que el propio Ernesto Zedillo hablaba de Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Sin embargo, es hasta ahora que empezamos, que vemos un intento de cambiar instituciones relacionadas con el Estado de Derecho. Criticables o no, son al menos de largo alcance y era el momento de llevarlas a efecto. Así pues, tenemos un interesante premio Nobel de Economía. Te decía yo, podría extenderse el análisis al caso de Rusia, donde el ejemplo de las privatizaciones también enriqueció fuertemente a los oligarcas. Aunque allí sí, y quizás ese es el éxito político de Vladimir Putin, se reestableció el Estado de Derecho, se incorporó a la población. Que esa es la gran recriminación que hoy se hace a la etapa neoliberal. Y quizás el acierto político del régimen de Andrés Manuel López Obrador fue que este nuevo cambio institucional que estamos viviendo, que empezó en el 2018, permee hacia las clases medias en la forma de mayores salarios, en la forma de transferencias gubernamentales. Pueden ser criticables desde una perspectiva de finanzas públicas, pero ciertamente tienen un impacto en el bienestar y así se hizo ver en las urnas. Te agradezco el espacio y te veo un abrazo, David. ¡Gracias!